O sea, la idea no es contraponer, obviamente, una aceptación del estatus quo europeo. No, la idea es concebir que Europa ahora mismo, en sus tendencias regresivas hacia la dictadura, hacia la desgraciación, tenemos Ucrania, tenemos al mismo tiempo Ceuta y Melilla, Lampedusa, como vergüenza para todos los representantes, incluidos los del Parlamento, ¿no? Como algo que debe espolear un tipo de reacción. Pues bien, tenemos que concebir Europa como un sistema de contrapoderes. Es decir, nadie, ni una superasamblea soberana, ni una mayoría de izquierda, no sé, en 20 de los 27, va a transformar la situación, sino que tendremos un gobierno popular, llamémoslo anti-oligárquico en España, eventualmente en Grecia tendremos, espero, movimientos por fin explosivos en Francia que obliguen a un cambio de curso, justamente lo mejor para que se mueva la situación en Alemania es que o bien Cipras o bien un nuevo gobierno en el Estado español diga estamos dentro y no pagamos. Y eso, obviamente, la seguridad del Bundesbank o de las reservas de deuda alemana, va a ser un factor de desestabilización tan fuerte como un 15M, quiero decir, pero en un terreno ya directamente financiero. Hay que jugar esa carta. Ensimismarnos con la omnipotencia de la soberanía me parece que es un autoengaño. La soberanía es, como tú dices, fundamental, porque solo así Cipras puede ir a... o vosotros en Podemos podéis ir a... Pero hay que tener en cuenta que lo que hay que construir es unos contrapoderes para una fase que deberá ser de ruptura de la actual gobernanza. Y eso pasará en el Parlamento, pasará en el Consejo Intergubernamental y pasará también en la propia Comisión. Es decir, que el próximo Consejo, imaginaos, con dos jefes de gobierno contrarios a la austeridad, pues ahí no hay quien la puedes liar y ahí no hay quien se arregle. Eso es soberanía relativamente. Es contrapoder y es democracia. Es contrapoder pero acumulándolo, que esa es la clave del debate, en el único lugar en el que lo puedes acumular, que es el Estado.